Esta es una realidad que nadie te muestra. Aquí está el paseo de la fama y hay gente viviendo en las calles. O sea, literal, son muchos indigentes, homeless, que viven aquí en las calles. El famoso sueño americano de los Estados Unidos se está convirtiendo en pesadilla. Las calles dan evidencia de ello. Cada vez es más notoria la presencia de personas sin hogar. La inflación ha provocado que el costo de la vivienda sea imposible de pagar, por lo que han buscado nuevas formas para sobrevivir. En los últimos años, casas de campaña montadas en algunos parques y avenidas se han incrementado. Los riesgos de ser robados o contagiados de alguna enfermedad es latente, y además las altas temperaturas no dan tregua. Las rentas de un cuarto rondan los 3 mil dólares al mes en algunas ciudades. Algunas personas tienen dos y hasta tres empleos, solo para pagar la renta. Madrugan para salir a trabajar y regresan hasta las 11 de la noche. Esta situación ha provocado en las personas caer en un estado depresivo, mostrando conductas violentas. Trabajar demasiado para solo cubrir sus deudas ha provocado en algunas personas adquirir un vicio para poder calmar la ansiedad. Decidir entre comprar comida o medicamentos se ha vuelto difícil para muchos. Hay quienes recurren a la donación de sangre para ganar algo de dinero. Tantos ciudadanos como migrantes están padeciendo esta situación. Algunos tienen que recurrir a la caridad, buscando comida gratis que algunas organizaciones donan, haciendo un esfuerzo mayúsculo. Quienes han notado el incremento de personas en pobreza que acuden a ellos. Las reglas sobre renta de vivienda son estrictas. Haberse atrasado incluso hasta dos meses en la renta queda en el historial y eso se ha convertido en obstáculo para adquirir una vivienda. En el pasado, se decía que las personas en situación de calle eran las que no querían trabajar, pero hoy esto no es así. La situación de las personas sin hogar en Estados Unidos se ha vuelto alarmante, pues los lugares que prestan el servicio para acampamentos se han visto rebasados por la violencia y el consumo de drogas, desplazando a las personas a otros lugares. Hoy, la pobreza y marginación en Estados Unidos, han salido de los suburbios para invadir la vía pública y lugares emblemáticos, que un día fueron la imagen próspera del primer mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!